¿Quién recuerda las famosas imágenes del ojo mágico? Siempre había alguien en el colegio en el que tenía el dichoso librito. Te acercabas, te alejabas y nada. Ni rastro, ni del flamenco rosa, ni del canguro, ni del tiburón. Eso sí, siempre aparecía el típico listillo que se sabía todos los trucos. Venga, Leticia, ponte más cerca del libro. Ahora enfoca al infinito, ahora que sí ponte visca. En fin, que todavía ves el libro de lejos y se me ponen los pelos de punta. Por suerte, han llegado a nuestras vidas los efectos 3D y el cine de animación para que todos disfrutemos de las fantásticas producciones que nos llevan a otra dimensión. La de los animales que hablan o la de los monstruos que resultan simpáticos. Pero si hay alguien capaz de explicar a la perfección este sector, ella es Andrea Sebastià, experta en comunicación audiovisual y la coordinadora de la empresa Three Doubles Producciones. Buenos días a todos. Antes que nada, os quería agradecer por venir a mi ponencia que he querido llamar el Día de la Magia. La verdad es que siempre se me ha dado mal poner títulos. Cuando estaba en la escuela y el ejercicio era pon título, lo pasaba fatal. Y muchos os preguntaréis, ¿por qué ha puesto este título si ha venido a hablar de 3D? Podría haberlo llamado un día en un estudio de animación 3D. Pero os he dicho que el tema de poner títulos no es lo mío. Incluso algunos podéis pensar que voy a hacer un truco de magia, pero tampoco va por ahí. Más tarde os comentaré. Os voy a contar una historia. Eras una vez una niña que quería volar. Seguro que muchos reconoceréis estas imágenes porque es una película muy conocida. Y ahí siempre nos han dicho que para volar necesitamos tener un pensamiento alegre y polvo de hada. Pero todos sabéis que encontrar el polvo de hada no es sencillo. El pensamiento alegre cuando somos niños sí lo tenemos. Esa niña fue creciendo con inquietudes, fueron pasando los años, 8, 9, 10, 11 años. Y ahora nos vamos a poner en situación. Por el año 2001. Un domingo por la tarde con su madre se ponen a ver la tele y ven estas imágenes. Ahora mismo este tipo de efectos pueden parecer pasados de moda, pero estamos hablando de hace 15, 20 años. Esta serie se empezó a emitir en el 1999 y estuvo aquí en España hasta el 2008 más o menos. Podéis ver, por ejemplo, efectos como orbitar, explotar. Es una serie de tres hermanas que eran brujas y luchaban contra demonios. Algunos sí que las reconoceréis, incluso ahora hay una versión más actual, pero esta es la que yo vi en mi época. Desde siempre he sabido lo que quería hacer. Este tipo de efectos llamaban mucho mi atención, pero claro, hace 15 años no teníamos la información que tenemos hoy en día y buscaba en internet cómo puedo hacer esto. Seguí buscando y encontré una carrera que se llamaba comunicación audiovisual. En un principio no tenía mucho que ver, pero con el tiempo fui encontrando asignaturas que me estaban dando ya la oportunidad de formarme en este tipo de áreas. Después, con los años, encontré un máster que era de 3D, efectos y postproducción. Ahí ya sí que empecé a estudiar lo que me gustaba. No está todo cronológicamente, simplemente he querido poner primero la formación y después el área profesional. Más que nada porque esta no es una profesión en la que tú estudias y ya después estás solamente trabajando. Constantemente tenemos que ir formándonos porque aparecen nuevos softwares, la tecnología avanza. Entonces, empecé como generalista 3D. Me fui a trabajar a Alemania y estas imágenes que veis son los primeros proyectos en los que participé. Hacía hologramas 3D. No era exactamente lo que quería hacer, ya que siempre he querido trabajar en un estudio de animación o incluso en empresas de VFX, pero más o menos ya empezaba a meter lo que es cabeza en este sector. Con el tiempo seguí formándome, como os estaba diciendo. Realicé otro máster, que es un máster de efectos especiales con un software que se llama Houdini. Y ya después de unos años en Alemania decidí volver a España. Y aquí me encuentro en Tenerife. La verdad que climáticamente la diferencia se nota entre Alemania y Tenerife. Y estoy trabajando, como han dicho antes, como supervisora de los departamentos de composición y de efectos en la empresa 3Dables. Ahora os voy a enseñar un vídeo donde vamos a ver diferentes proyectos en los que he participado con mi equipo. ¡Suscríbete al canal! Como os estaba diciendo, esto es un trabajo en equipo. Aquí podemos ver los diferentes departamentos que participan para poder llegar a hacer proyectos como los que acabamos de ver, la serie Moon Monsters, Alpo de Robot, Winnipeg. Incluso ahora estamos trabajando en una película de animación que se llama Inspector Sun. Esto parte de una idea. Es importante definir esa idea y luego plasmarla en un guión escrito. Cuando ese guión ya está aprobado, empezamos con la parte del storyboard. Ahí es donde los artistas que pertenecen a este departamento empiezan a dibujar toda la acción, las cámaras, los encuadres que vamos a ver más adelante en el resultado final. Otros departamentos que participan es, por ejemplo, Concept Art, que desarrollan el concepto de cómo se van a ver los personajes y el look. Porque no es lo mismo, a lo mejor, una serie 2D que una serie 3D. Todos estos elementos que vamos a ver se tienen que modelar. El departamento de modelado lo que hace es, tenemos diferentes elementos, como puede ser, por ejemplo, una mesa. Son ellos los que crean esta mesa en el 3D. Una vez esta mesa o incluso un personaje está creado, se le tienen que dar texturas. No se pueden ver sin ningún tipo de textura, tenemos que darle color. Entonces, es el departamento de LookDev el que se encarga de dar ese color a los personajes y a los diferentes assets que vamos a tener en el proyecto. Para que estos assets se muevan, es importante, antes de llegar a la animación, que es el departamento que le va a dar ese acting, es importante que el departamento de Rigging cree ciertos controles. Por ejemplo, los personajes tienen músculos, un esqueleto y, como os decía, estos controles son los que hacen que, cuando queremos levantar un brazo, simplemente movemos el control y, en animación, realizan estos movimientos. Antes de llegar a animación, está el departamento de Layout, que se encarga de colocar las cámaras, los personajes y todos los sets que ya han sido preparados por el departamento de Set Dressing, que se encarga de colocar, antes de ir a Layout, estos escenarios. Por ejemplo, si estamos aquí, colocaríamos todas las butacas y todo el resto de elementos y ya después en Layout se colocaría a la cámara y me colocarían a mí aquí. Y ya de ahí iría a animación. Una vez está todo animado, el siguiente departamento que participa es Lighting. Lighting es el encargado de poner luces a este escenario. Todas las luces que vemos aquí las pondría el departamento de Lighting. Y envían estos renders para que la imagen, ya sea una imagen, vamos a decir, final, no es definitiva, pero sí es lo que nos llega del 3D. Como os he dicho antes, yo soy el responsable del departamento de efectos y de composición. Entre composición y efectos, veis que está Lighting. Esto es porque no siempre en un proyecto hay efectos, pero sí que en la mayoría de planos. Los efectos, por ejemplo, podrían ser efectos mágicos, una explosión, una fractura, cualquier efecto de rayo, electricidad. Y por último, como os decía, en el departamento de Compos nos llegan estos renders 3D. Y lo que tenemos que hacer es que esas imágenes, la parte de aquí es lo que nos llega a nosotros, las tenemos que juntar y hacer diferentes correcciones. No sé si lo veis bien, pero por ejemplo, el look de este personaje, entre ahí y ahí cambia bastante. Intentamos igualar lo que son los ojos, la integración de los párpados. Y lo mismo pasa con estas imágenes. Nosotros, como he estado comentando, hacemos animación 3D. Pero hay en otros estudios incluso, que lo que hacen es limpiar este tipo de cromas. Lo que hacemos es integrar, podemos poner que cualquier personaje esté donde nosotros queramos. E integrándolo como en elementos 3D, como puede ser aquí este personaje, que creo que todos lo conocemos. Esta escena, fijaos cómo se grabó. Y van corriendo y después lo que nosotros vemos en la pantalla de un cine es esto. Muchos de vosotros os podéis preguntar si esta profesión es fácil o no. Yo podría decir que a día de hoy sí que es más fácil, porque contáis con un montón de información que os puede facilitar esa formación. Cuando yo decidí estudiar, como os estaba comentando, cualquier cosa que yo buscase en internet no encontraba un resultado. Pero ahora lo tenéis todo mucho más fácil con tutoriales en YouTube de personas que están en cualquier parte del mundo. Y vosotros os podéis formar sea donde sea. Estar aquí, estar en cualquier parte de España o incluso fuera de España. Y lo importante es que aquí también tenemos diferentes universidades en las que a día de hoy sí que podéis recibir esta formación. Os podéis preguntar antes el por qué he querido llamar a esta ponencia el Día de la Magia. Como podéis ver, para mí esto es hacer magia. Porque de esto nosotros llegamos a este tipo de resultados. Y lo importante es que lo que tenemos que hacer es que todo lo que hagamos vosotros os lo creáis sin ver el truco que hay detrás de eso. Entonces yo todos los días cuando me levanto pienso, hoy voy a hacer magia, voy a seguir haciendo magia. Y creo que de momento esto no se me ha dado tan mal. No es como poner títulos. Quería deciros, bueno os voy a poner primero este vídeo de la película de Who del año 1999. ¿Qué estás haciendo? ¿Haciendo qué? Usar la imaginación, Peter. Con esto os quería decir que en verdad el límite está en vuestra imaginación y en vuestra creatividad. Sí que es cierto que esta profesión no es fácil. Es una profesión en la que hay que trabajar día a día muy duro. Pero, como os he dicho ya varias veces y lo repito porque sí que es importante, uno tiene que estar formándose continuamente. Son muchas horas. Yo, por ejemplo, una vez salgo de trabajar, por mucho que sea supervisora, yo sigo formándome. Puedo estar un sábado cenando y mi mente está pensando en cómo resolver el siguiente plano. No es sencillo, pero si yo lo he logrado, estoy segura que vosotros también podéis lograrlo. Respecto al vídeo que hemos visto antes, os quería comentar un par de anécdotas. Porque puede resultar sencillo lo que estáis viendo, ¿no? Una serie, o sea, evidentemente la serie Mo Monsters es una serie para un público infantil. Eso también es importante saber. Que un efecto que podemos ver en esa serie no va a ser a lo mejor tan espectacular como los efectos que estáis acostumbrados a ver en cine. Pero también tiene su complejidad. Más que nada, por lo que comentaba, de que intervenimos diferentes departamentos. En el vídeo que os he enseñado salían cuatro planos de ese episodio. Evidentemente hemos hecho muchísimos episodios más. Pero he querido resaltarlo porque, por ejemplo, ahí sí que estuve realizando yo los efectos de ese episodio. Y fue complejo, por lo que os comento, que a veces hay cosas que en nuestro ojo no las puede ver. Como pueden ser, por ejemplo, curvas de animación. Entonces, a lo mejor yo lanzaba la simulación y de repente los personajes estaban así, quietos, y una bola saltaba. Decía, ¿cómo es posible? Entonces, otro de los retos es que es importante saber resolver esos problemas que se nos plantean día a día. Al final, con otros compañeros, evidentemente encontramos esa solución. Otra cosa que es importante saber es en el momento en el que os estáis formando. Yo recuerdo horas y horas, noches, porque la constancia es muy importante. Noches de simulaciones largas. Cuando hablo de simulación, lo siento porque es un término que yo sí que suelo utilizar, en los efectos, nosotros lo que hacemos es prepararlos y después lanzamos como un proceso que está creando esto. Por ejemplo, un océano. Tenemos un barco, hacemos que ese barco colisione con el océano, está navegando. Entonces, le tenemos que decir a ese software que el barco es el que navega y que queremos que navegue por cierta zona. El recorrido del barco se tiene que calcular. Entonces, todo ese recorrido es el proceso de simulación. Pues yo recuerdo muchas veces cuando tenía que presentar en el máster este tipo de proyectos, horas y horas viendo que la simulación no se parase. Por eso os digo que aunque parece sencillo hacer magia, pues no es tan sencillo. Y nada, muchas gracias a todos por escucharme y espero que os haya gustado. Y si tenéis alguna pregunta, estoy aquí para responderla. ¿Vale? ¿No tenéis ninguna pregunta que pueda resolver ahora? Pues nada, muchas gracias. Aplausos. Aplausos.